Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy hemos tenido un pequeño problema pues se nos ha reventado nuestro termocalentador y lo que vamos a intentar hacer es repararlo y para eso vamos a pedir a nuestra caja mágica bueno amigos pues aquí está nuestra caja mágica en esta caja suelo guardar todo lo relacionado con el acuario y lo que vamos a hacer es tratar de embuscar un repuesto pues vamos a ver que encontramos amigos repuestos de esponja resinas reflectores carbón repuestos para el filtro instructivos sal de acuario plantas estas plantas son artificiales ventiladores bombas de aire más repuestos estos son de un filtro acuclear y al parecer si tenemos amigos este lo vamos a ocupar para reparar nuestro termocalentador pues manos a la obra bueno amigos pues este termocalentador al parecer lo que le pasó fue que se reventó la resistencia y lo que vamos a hacer es tratar de sacar el contenido de adentro para utilizar el tubo de cristal y ponérselo a este simplemente se trono al parecer lo demás aún funciona pues empecemos y 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 bueno amigos pues ya quedó como pueden ver si nos es de útil guardar todo aunque parezca que ya es basura pero en algún futuro nos puede servir bueno pues hasta aquí el vídeo espero les haya gustado y nos estaremos viendo en uno próximo